Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 2 por 7, 14, baja el menos, ahora 4 por 3, 12, y ahora los de abajo, 4 por 7, 28, restamos arriba, 14 menos 12, 2, y abajo el 28. ¿Se podrá simplificar esto? O sea, ¿habrá algún número que los divida los dos al mismo tiempo? Sí, el 2, así que entre 2, arriba 2 entre 2 es 1, y abajo 28 entre 2, 14. 1 y 14 ya no se dividen entre ningún número de abajo al mismo tiempo, por eso ahí queda, o como regla práctica, si arriba queda un 1, ahí termina todo. ¡Y listo! Gracias. 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 Gracias.